¡Qué justicia es el bello de hoy! ¡Gracias! ¡Qué justicia es el bello de hoy! 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 ¡Y ve un rey! ¡Y ve una princesa! ¡Oh! ¡Pero no os puedo decir si os casaréis! ¡Hay algo muy raro ahí, hombre! ¡Pero es una princesa! ¡Qué bueno! ¡Duque Tracañote! ¡Creo que no debo perder la esperanza! ¡Por supuesto que no! ¡Duque Salamino! ¡No! ¡Pase por aquí! ¡Pase, pase, pase! ¡Son duques de verdad, tontas! ¡Tienen dinero! ¡Dile que se casará con una princesa y te dará mejor paga! ¡Pues sí, hombre! ¡Vale, vale más dinero! ¡Pero como no me di cuenta! ¡Duque Salamino! ¡¿Aquí?! ¡Debo deciros algo! ¡Pero antes aseguradme que de verdad creéis en la... ¡Gitana! ¡Olé! ¡Por supuesto que creo! ¡Una vez hace tiempo una vieja vidente le dijo a mi madre que iba a tener un hijo muy hermoso! ¡¿Y qué pasó?! ¡Y miren lo lindo que soy! ¡Pero como no voy a querer esas, por favor! ¡Pésate! 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 ¡Pase, pase, pase! Este duque es un engreído pandereta. ¡Invéntale un cuento! ¡Pues sí, hombre! ¡Vale un cuento! ¡Pero qué le digo un invento! ¡Duque Salamino! ¡Aquí! ¡Ave, ave! ¡La mano, hombre! ¡Os casaréis con la princesa Terremoto! ¡Oh! ¡Hija del rey Ñoque! ¡Oh! ¡Cosedora del Castillo! ¡Más hermosa del mundo! ¡Y heredad del trono más codiciado! ¡Y una venta que veo aquí también! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Al duque Tracañota! ¡Que será el primer ministro cuando vos seáis rey! ¡Oh, oh, oh! ¡Estáis seguras, gitana! ¡Pues sí, hombre! ¡No nos estáis mintiendo! ¡Archiboldo! ¡Sí! ¡Ven pa' aquí, hombre! ¡Dile, dile! ¿Qué te dije la última vez que te leí la mano? ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Que tendría la suerte de conocer a dos duques de verdad! ¡Que me honrarían con su compañía en una taberna! ¡Eso me parecía imposible! ¡Y sin embargo, se la ganó! ¡Aquí me ven! ¡Yo! ¡Un pobre y desgraciado trovador! ¡Hay que creer en la gitana pandeleta! ¡Oy! ¡Al duque Salamino! ¡Sí! ¡Oh, qué bien! 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 ¡Yo me caso con una princesa! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Yo con ella me casaré! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué lindo que es mi destino! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Seré pronto el rey salamino! ¡Qué bien! Ya veréis, él se casa con una princesa, ya veréis, la princesa se llevará. Ya veréis, él se casa con una princesa, ya veréis, la princesa se llevará. Ya os veo en el trono real, yo ministro muy fiel y leal, que al que no lo quiera obedecer, el ganiote le retoceré. Vamos al arruino. Sí, sí, no me caso. ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! Él se casa con una princesa, con una corona en la cabeza. Oh, qué lindo que es mi destino, quiere pronto el rey salamino. Y al que no quiera obedeceros, el ganiote le retoceré. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, él se casa con una princesa, ya veréis, la princesa se llevará. Oh, qué bien, yo con ella me casaré. ¡Viva los novios! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias, gitana, por tan venturosos por venir! Y gracias, trovadores, por vuestra hermosa canción. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el duque salamino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Atuña Alboroto, más vino para todos! ¡A festejarnos! ¡Viva, viva! ¡Olé! 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 negocio marcha tan bien. ¡Qué tontos de todos, duques! ¿Duques? ¿A qué? Celebro que vuestro porvenir sea tan venturoso, pero vos sabéis lo terrible que es la princesa Terremoto. Por supuesto que lo sé. Es una muchacha muy caprichosa y maleducada, pero ante un joven tan hermoso como yo, caerá rendida a mis pies. Se volverá manfra como un cordero. No me cabe la menor duda de eso, duques. Yo no me casaría nunca con ella. ¿Y tú quién eres? Soy un leñador. Mi nombre es Roblesito. Y digo que aunque pudiera, nunca me casaría con una princesa que es tan caprichosa y mala. Eso lo dices porque eres un pobre, triste y vulgar leñador. ¡Claro! ¿Cómo una princesa va a fijarse en una persona tan andrajosa como usted? Por favor. ¿Os lastimasteis, duque? Maldición. Silla infernal. Todo me asiento por aquí, gran duque. No volverá a ocurrir ningún inconveniente. Por favor, duque. Duque. Duque, duque, duque. Ayúdame. Ya sé que soy un pobre leñador. Fuera. Pero ni aunque fuera un príncipe me casaría con ella. Ay, ni pienses en lo que harías. Es algo tan imposible que tú te cases con una princesa como que el sol salga de noche. No es tan imposible, alboroto. A veces pasa. Pasan los cuentos que tú cuentas que son todas paparruchadas. Sí, 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 sí. Es cierto, ya hemos hablado demasiado con estos plebeyos. Retirémonos a descansar, mi futuro rey. Tenéis razón. Iré a soñar con mi princesita ahora. ¡Princesita, princesita! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante, por favor! ¡Adelante, por favor! ¡Qué tontos! ¡Estos dos duques! ¡Se han creído todo lo que les dije! Y bien que pagaron los tontos. Pagaron todo el vino o se lo tomaron todo. Y nos alboroto, tú que eres la chismosa mejor enterada del mundo. Es tanta brechosa. Es tan maleducada. Es tan difícil conseguir la mano de la princesa Terremoto. ¡Dificilísimo! La princesa somete a sus pretendientes a las pruebas más insólitas, las más increíbles. Y su padre, el rey Ñoqui, ¿no le dice nada? ¡Ay, ese viejo! Es de muy débil carácter y su hijo lo domina. ¡Lo dicho! ¡No me casaría con ella ni aunque me pagaran en oro puro! ¡No, señor! No me caso con esa princesa. ¡No, señor! Porque yo no quiero ser rey. Piensa, mi amor, la ropa que te pondrías. Piensa, señor, la plata que usted tendría. No, señor, no me caso con esa princesa. No, señor, porque yo no quiero ser rey. ¡Ay, cuántos pajaritos tienen esa cabecita loca! Ya les dije que ninguna princesa se casaría con ninguno de ustedes. No, no, no estoy tan seguro. Es más, creo que en cuanto me vea esa princesita se enamoraría de mí. ¿O de mí? ¿O de roblecito? ¿O de nosotros? ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Dime, dime. No, 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 déjame a mí. No, 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 déjame a mí. Muy sencillo. Cambiando de traje. Ahí está. ¿O no crees que nosotros podemos parecer príncipes si nos lo proponemos? Es muy fácil de aprender. Hay que estirarse, tener un lindo traje, hacerse el indiferente y dar órdenes a todo el mundo. ¡Hagáse el muertito! Deme la patita. ¡Chúmale! ¡Sí, sí, sí! ¡Y tener mucho dinero! ¡Mucho dinero! No, el dinero es lo de menos alboroto. Mira, te juego un barril entero de vino a que uno de nosotros tres conquista esa princesa. Hecho, pero si pierdes me pagás el barril de vino. ¡Hecho! 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 ¡Hey, niña! ¿Quién fue hasta ahora? ¿Será alguien buscando albergue? Yo voy. ¿Quién es? ¡Somos dos pobres campesinas que buscamos albergue! ¡Sí, adelante! ¡Adelante, buenas mujeres! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué linda que es! ¡Archiboldo! ¡Sí! ¡Con ella sí que me caso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero sí es una andrajosa! ¡Pero no decías que el traje es lo de menos! ¡Vos lo lindo vestido verás que es hermosa como una princesa! ¡Ay! ¡Estamos tan cansadas! ¡Mi pobre tía y yo! ¡Ah, sí! ¡Qué cansado! ¡Ay, deben descansar entonces! ¡Tengo un cuarto de vino grande, luminoso, con muchas flores! ¡Vengan, pasen por acá! ¡Les voy a pasar! Gracias, gracias, pero... Somos pobres y no vamos a poder pagarle. ¿O quizás usted nos pueda dejar dormir acá, al calor del fueguito? Bueno, acomódense por ahí atrás. Yo me voy a dormir, adiós. Nosotros también. Nos vamos a dormir, ¿eh? ¡Ay, el boloto! Todo que duerme aquí se me ha hecho tarde y el bosque está muy oscuro. Sí, claro. Tenés un lugar en mi cuarto a ti también. Ayúdame con esto. Sí, a dormir todo y apaguemos las luces. A dormir. Apaguemos las luces. Sí. ¿Sabes cuándo cumpleaños el reñó aquí? El 29. ¿Se va a tu habitación? Sí. ¿Tenés la chatamano? Sí. Bueno, nos chateamos entonces, ¿vale? Esta sí que es una hermosa muchacha. Disculpe, no necesitaría nada usted. ¡Qué hermoso es! No, muchas gracias. ¿No? No. Entonces me retiro. Bueno. Cualquier cosa me... Sí, sí. Sí, sí. Ahí le... Qué importante. Uh, apa, apa. Me da. Loco está... ¡Ata! ¡Pata! Pero qué lindo que es este lugar No, sin duda Venir hasta acá fue tu ocurrencia más divertida Pensé que iba a explotar de risa ¿Quién diría? ¿Quién diría viéndonos en estos harapos Que tú eres una princesa Y yo una hada? Nadie Aparte, es divertido salir con andrajos Y preguntarle a los niñadores ¿Qué opináis de la princesa Terremoto? ¿Qué opináis? Y que ellos me respondan Es la más hermosa y la más terrible La más alegre y la más temible Muy bien, muy bien Yo también Yo les pregunto ¿Qué opináis de las hadas? Y ellos me contestan No he visto una en mi perra vida Sin darse cuenta que están Frente a la hada Ventolina La más poderosa Bueno, después de Morgana La más poderosa Ay, sí, Ventolina Es divertido escaparse del castillo Y andar libremente por el bosque Y pasar las noches en las tabernas Sí, sí, sí Pero, pero, pero Si vuestro padre, el rey Ñoqui Llega a enterarse Os pondrá en penitencia No se enterará Esto ahora dorme profundamente ¿Sabes, Ventolina? Me ha impresionado ese joven Que se acaba de ir Es tan hermoso Pero es un leñador No, no, no os fijéis en él, no Bueno, pero tú eres una madrina Podrías convertirlo en príncipe Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué, qué? ¿Y para qué tienes esa varita? Para dirigir una orquesta Úsala ¿Las varitas mágicas? No pueden ser utilizadas En cualquier oportunidad Son únicamente para ser utilizadas En ocasiones importantes Entonces, no sirve ¡Rompela! Mira Terremoto Mira Ventolina también Una varita de hada No sirve de nada Si no puede hacer Que una princesa traviesa Encuentre un buen novio Y se case con él ¿Para qué sirven? ¿Para qué están? Si las hadas tontas No las usarán Para sudar al amor Por eso yo, Ventolina O hada madrina Quisiera tener Una varita chiquita Que encuentre un buen novio Y me case con él Que haga reír Saltar y brincar Y su luz de amor Rilla en la oscuridad ¡Ah, no, señorita princesa! Usted no hará su voluntad ¡Ah, no, princesita traviesa! El gusto no le puedo dar ¡Ay! Si las hadas que hay hoy en día No sirven de nada al amor Y vuelve en su espalda Una joven hada madrina Gran Ventolina Os podéis jubilar ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Sí, señor! Nunca he visto un hada Campaba, les juro Que nunca jamás Contra dragones y brujas Las hadas Sus varas deben apuntar Nada me asustará Porque el amor me protege Y ya no existirá Brujo dragón Que me asuste a mí Las hadas y sus varitas No sirven de nada En cosas de amor Ellas fueron inventadas Para grandes cosas De piedra y cartón Una varita Quiero en mi mano tener Que no asuste dragones Ni rompa portón ¡Ay, qué chica! ¡Qué chica! ¿Qué es lo que suplicas? ¡Me quiero casar! ¡No! 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 Si ese leñador No fuera leñador ¡Me casaría con él! ¡Y eres una caprichosa! Hace años Que vuestro padre Os busca pretendientes Sin que os guste ninguno Sí Los sometéis a las pruebas Más terribles Y a todos rechazáis Sí Y ahora Con solo ver a un simple leñador Unos minutos Os enamoráis Sí Eres una tolondrada Y una caprichosa No, señor Estoy enamorada ¡Enamorada! ¡Pero! ¡Ventolina! ¡Viene gente! ¿Qué hacemos? No sé ¡Ya sé! ¡Hagámonos las dormidas! Sí Nos trabamos ¡Tapate, tapate! ¡Rápido, Ventolina! ¡Qué linda que es! ¡Qué lindos pelos! ¡Qué lindas manos! ¡Es la chica más hermosa Que he visto en toda mi vida! Me estoy enamorando ¡Si me aceptara como su novio Me casaría con ella Y viviríamos en un bosque En una casa de madera Con una chimenea Una vaca paraguaya Criaríamos chanchos Canguros Rabas No, me voy antes que se despierte ¡Papá! Me acordé Que ese... ¡Uh! De esto no me acordé ¡Pata! ¡Tú! ¡No! Ventolina Él también me quiere Rabas, dijo Mira, hada madrina O me resuelves este asunto O voy y le contar a la da Morgana Que hay en este mundo Que no ha podido realizar Y ella te saca la varita No, no, no Mejor no No, a Morgana no No, es envidiosa, ¿no? Ya bastantes aires Se da la presumida No le cuento, ¿no? Entonces, ¿as qué? Ese leñador se convierte en príncipe Fácil Muy simple Bueno, cuando volvamos al palacio Voy a leer todos mis libritos de magia Y haré todo lo posible por complacerte ¿Sí? No, de todo lo posible ¡Viene gente! ¡Rápido! Duque Trecañote Aquí podemos hablar tranquilos Nadie nos oirá Muy bien pensado, Duque Salamino Bueno, como os decía En cuanto lleguemos al castillo del Reñoki Nos pondremos en contacto Con el Duque Triquiñuela Tú te presentarás como el pretendiente A la mano de la princesa Y en la primera oportunidad Le entregarás este filtro mágico Que me dio la bruja Tortugonia El filtro mágico del amor Toda persona que lo beba Se enamorará de aquel quien se lo sirva Entonces, la princesa será mía Y una vez que seáis el heredero al trono Eliminaremos al rey con este otro filtro mortal Que convierte en aire al que lo beba ¡Entonces seré rey! Y yo, ministro Y el Duque Triquiñuela Que querrá cambio por ayudarnos Que pida lo que quiera Nosotros lo eliminaremos con este otro filtro Que se mueran todos ¿Dónde están? Hola Salame Somos dos conspiradores Somos una porquería Ustedes dirán Que no hay maldad igual A la suya y a la mía Tenemos siniestros planes De llegar al trono un día No vacilaremos Al rey mataremos Somos una porquería Yo no sé por qué Tiemblo al pensar Que la princesa será mía El filtro tomará En tus brazos quedará Y con vos se casará Somos una porquería La maldad es nuestro pasto Somos dos nefastos Somos dos malditos Somos una porquería Ahora a dormir Y a conspirar Y maldad es filtra más Muéranse todos malditos ¡Maldita sea! ¡Mentolina! ¿Oíste? ¡Qué horror! Sí, sí, pero No os alarméis Por lo menos nos hemos oído Estamos en sobreaviso Ahora hay que pensar algo Para embromar Estos dos pajarracos Pero no sé Sí Les daré una lección Que no se olvidarán De por vida Llaman a ver Bien, sí Bien, sí Bien, bien ¿Otras ustedes? Jonathan Jonathan ¿Jonathan sos vos? ¿Jonathan sos vos? Yo... Sí, sos vos, Jonathan ¿Pasaron los leñadores? Sí ¿Pasaron los trovadores? Sí ¿Pasaron las princesas ahí? Sí ¿Qué os que quedáis? ¡Quedan los artistas! ¡Quedan los artistas! ¡Chau, Jonathan! Nos vemos Me voy antes de que me olvide Pero esto, más que una posada Es un baile Sí ¡Qué frío que hace en nuestro cuarto! Calentémonos las manos aquí ¡Ah, buena idea! Sí Cada vez me gusta más la idea De ir a pedir la mano de la princesa Disfrazado de príncipe Buena idea Pero te descubren y Te cortan el gañote ¡No, señor! La conquistamos Nos escapamos Y le damos una lección A esa Que desprecia A todos sus pretendientes Buena idea Buena idea Pero momentito ¿Quién la conquista? ¿Tú o yo? Yo ¿Así que vivo y yo qué hago? Bueno, tú te disfrazas de viejo Y haces como que eres mi padre De viejo El rey calandraca Y ya está Siempre la mejor parte para ti No es así O nada Nada entonces más Pero señores ¿Qué manera de gritar es esa? No dejan dormir a estas pobres peregrinas Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Disculpe, princesa de la grasa Su alteza real de los piojas Son dos groseros Y ninguna princesa Por tonta que sea Creerá que son príncipe Ustedes no, yo creo que me quito atrás Escúcheme ¿Pero qué pasa? ¿Por qué son esos gritos? Nada Pasa que Estos dos papanatas Que quieren conquistar A una tal princesa terremoto Han metido tal escándalo Que no se han despertado Perdónelo, señorita Lo que pasa es que Son muy gritones Oh Qué hermoso es Está bien Pero Para que no haya tanto lío Yo voy a decidir Quién de ustedes Va a conquistar a la princesa Y le ruego Señor Roblesito Que usted también Entre en el juego No Yo no quiero ser princesa Ay, pero qué tonto que es Mire que dicen es Dicen que es salud Dicen que es muy hermosa La princesa Hermosa Sí, dicen Dicen Yo no la vi Pero dicen que es Hermosa Dicen Dicen que es hermosa Así, ¿no? Sí, hermosa dicen que es No tan hermosa como su sobrina Gracias Yo también lo encuentro Muy hermoso, ¿no? ¿Y saben qué? Yo también lo encuentro Tan hermoso, Roblesito Harán una hermosa pareja La astilla Y el andrajo Vamos, señor Roblesito Demuéstrele a ellos Y a mí Que es capaz de conquistar A la princesa Y si lo hace Yo lo querré aún más ¿En serio? Sí Entonces sí Jugaremos a ver Cuál de los tres Se queda con la princesa Bien ¿Tiramos una moneda? No, no, no A ver quién saca El palito más largo No, no, no Nada de eso Yo me vendaré los ojos Ustedes girarán Y el que toque Ese la conquistará ¿Tirón? Mentorina Sí Tapame los ojos Con este pañuelito Que tiene un agujerito Así podés pillar Y elegir la que más me gusta Pero qué tramposa Bueno Vos no usás tu varita Yo uso mi cabeza No será tan mágica Pero es más segura Pero mi varita ¡Listo! ¡A girar! Nunca me he puesto a pensar Si tendré yo que archivar Esta varita que ya Tantos disgustos me da Es una ronda de amor O de un capricho fugaz Es terremoto un primor O una chiflada no más Nunca lo pude Sabes, yo solo quiero Una varita eficaz Nunca lo pude Sabes, yo solo quiero Una varita eficaz ¿Me tocó? Está bien Está bien Está bien Nosotros somos buenos perdedores Y te ayudaremos Te conseguiremos un lindo traje Diremos que eres el El caballero blanco Yo seré tu padre El rey calandraca Y carilindo tu escudero Es el 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 Papanatas Al amanecer Iremos al castillo Y comenzaremos La farsa Amanece amigos En marcha Adiós Volveremos pronto Y nos veremos aquí Adiós Aquí Te esperaré Bueno Tenemos que irnos A buscar el carruaje Que tenemos estacionado En el bosque Todo muy lindo Todo muy rico Nosotras nos vamos Ey, que se van tan rápido Sí, sí Nos vamos a conquistar A la princesa ¿A quién? A la princesa Yo Y ellos dos me ayudarán Pero si tú no la querías Por eso mismo Le daremos una lección Que no se va a poder olvidar nunca De ahora en adelante soy El caballero blanco Y yo Su padre El rey calandraca Y yo Paparatas El escudero Ey, hombre Si me permiten Yo estoy dispuesto A ayudaros con mis malas artes Sí, encantados Cuanto más seamos Mejor en marcha Cuidado Ahí vienen los conspiradores Ellos también Quieren conquistar a la princesa Y no deben saber Nada de estos planes Saludad Plebeillos A vuestro futuro rey Muy pronto Me veréis sentado En el gran trono real Junto a mi princesita Soñada Este era sentadito En su trono Gran duque A vuestros pies Bueno, ahora sí Todo muy lindo Todo muy rico Nosotros nos vamos Nosotros también nos vamos Besitos para todos Y nosotros también En marcha al castillo A conquistar a la princesa terremoto Caballero blanco No nos demoremos más Que 10 de 10, Dios ¡Viva la aventura! ¡Hey! Al castillo Vamos al castillo Al castillo Vamos a saltar Y a una princesa caprichosa Con afán Vamos a conquistar Al castillo Vamos al castillo Princesita Vamos a intentar Que los malos Nunca, nunca ganen Y que el cuento No termine mal ¡Viva la aventura! Que es la flor más pura ¡Viva la aventura! Que es la flor más pura Que las flores Dejen de ser bellas Y que el sol Tampoco brille más Pero que por siempre La aventura Se conserve En el corazón ¡Viva la aventura! Que es la flor más pura ¡Viva la aventura! Que es la flor más pura ¡Viva la aventura! 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 Al castillo, vamos al castillo, al castillo, vamos a saltar Y a una princesa caprichosa, con afán vamos a conquistar Viva la aventura, que es la flor más dura Viva la aventura, que es la flor más dura Aventura es seguir soñando, aventura es tener ilusión Aventura es seguir buscando y tener un joven corazón Viva la aventura, que es la flor más dura Viva la aventura, que es la flor más dura Viva la aventura, que es la flor más dura Viva la aventura, que es la flor más dura ¡Ahora sí! ¡En marcha al castillo! ¡Ay, equipo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suerte con la princesa! ¡Adiós, faldereta! ¡Adiós, boleto! ¡Rápido, princesa, que se echó tarde! ¡Espera! Primero le daré las instrucciones de fiel guardia Que duerme como un lirón ¡Guardia! Le tengo que picar exactamente a tu padre ¡Guardia! 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 ¡Atacan al castillo! ¡Todo el mundo a las torres! ¡Le va del puente! Mi nombre es Guardia, James Guardia ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Flecha! ¡Adidas! ¡Tóper! ¡Cuidado! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! ¡Cierto! ¡Hasta la vista, baby! ¡Bomba! ¡Os rendís! ¡Os rendís, caballeros! ¡Soy yo, papanatas! ¡Vení para acá! ¡Alteza! ¡Habéis vuelto! ¡Os habéis divertido! ¡Sí, mal no la pasé! ¡Pero escucha! ¡Escucha! ¡Hay graves amenazas sobre el castillo! ¡Mmm! ¡Hay graves castillos sobre las amenazas! ¡No, gasnápiro! ¡Hay amenazas sobre el castillo! ¡Hay gasnápiro sobre el castillo! ¡No, tonto! ¡Corremos peligro y tú debes ayudarme! ¡Ajá! Escucha, dentro de unos minutos llegarán varios caballeros que quieren conquistarme ¡Ajá! Yo les daré una adivinanza El que la cierte, tendrá mi mano ¡Ajá! En este papelito está la solución Dáselo al caballero blanco En secreto y que no diga nada ¿Sí? ¡Muy bien! Pero, no vayas a dárselo ni a quien diga llamarse Tracañote ni a quien diga llamarse Salamino ¿Oíste? Bien Ahora hay que correr a avisarle a tu padre que desconfíe del ministro Trequiñuela Aunque tu padre es tan confiado que dudo que nos haga caso, hay que insistirle Y tú, recuerda, dáselo al caballero blanco, no a Tracañote ni a Salamino ¡Recuerda! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Uy! 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 Bueno, que confíen en un guardia, porque un guardia nunca se equivaca ¡No! ¡Nunca se equivaca! ¡Nunca! ¡Mmm! ¡Nunca! ¡Mmm! ¡Ay! No hay nadie más fiel y valiente y más competente que yo un servidor Nunca yo me olvido de nada, soy muy confidente y muy cumplidor Si me dan un encargo lo cumplo enseguida y sin dilación La princesa me ha dicho y redicho un simple mensaje con mucho fervor Que le entregue yo este papelito chiquito y blanquito, ¿a quién por favor? ¡Oh Dios, mi Dios, ya me olvidé! ¿Por qué? ¡Por Dios, dígame usted! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ah! ¡No me digan nada que ya me acordé! ¡Por Dios, qué cabeza tranquila princesa, que vuestro fiel guardián! ¡Nunca fallará! Le doy el mensaje al duque divino, al gran salamino Y nunca jamás aquel que se diga el caballero blanco porque es un malvado sin par ¡Qué tonto que he sido! Yo me he confundido, pero ahora claro está ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oh Dios, me olvidé! Le doy el mensaje al gran caballero que es blanco como este papel O al duque divino, al gran salamino No entiendo un comino y arruino el pastel O al gran tragañote que corta cañotes Le doy esta gran solución Por Dios, que algún brujo me ayude a salir cuanto antes de esta confusión Papelito blanco que pasa volando para ese castillo ¿Para quién será? Para el caballero que se dice blanco O para ese duque, duque salchichón Duque salamino picadito grueso, picadito fino ¡Cómo me equivoco! ¡Y me duele el coco de tanto pensar! ¡Ah! 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 Como era lo que la princesa me dijo ¡Ah! ¡Ah! Le tengo que entregar ¿Eh? La solución Al que diga llamarse Caballero Papelito ¡No! ¡No! ¡No, no era, no era, no era Caballero Papelito! ¡No! ¡No, ya está! Me dijo que le diera este papelito Al que se llamara Caballero Solución ¡No! ¡No! ¡No, no era Caballero! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ya me acuerdo! Me dijo que le diera un tracañote Al que diga llamarse Caballero Papelito Blanco ¡No! Tampoco No había ningún Caballero Papel ¡No! ¡Ah! ¡Ya está! Me dijo que envolviera con este papelito blanco un salamino Y se lo entregara al Caballero Tracañote ¡No! ¡No! ¡No había, Sara! Como era lo que la princesa me dijo ¡Si era tan fácil! Lo que pasa es que ustedes me confunden Me hablan, me hablan, me hablan y me llenan la cabeza como una cacerola Mmm... ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡No saben nada! ¡Ah! ¡No saben nada! ¡Ah! ¡No saben nada! ¡Ah! 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 ¡No saben nada! ¡Ah! ¡No saben nada! ¡Ah! ¡Ah! Me voy a concentrar! Ahora, le tengo que dar este papelito blanco con la solución al que diga llamarse salamino y tracañote y no al caballero blanco. Eso es. Ya está, ya está, ya sé, ya sé, y Dios dirá si me equivoqué. Ay, ay, me di de vuelta. Claro, era eso. Le tengo que dar este papelito blanco con la solución al que diga llamarse salamino y tracañote y no al caballero blanco. ¡Ah, del castillo! ¿Quién es? ¡Soy el gran duque salamino! ¡Oh, entrad! ¡Ay, el gran duque salamino! Y este es mi gran amigo y consejero, el gran duque tracañote. Y soy el pretendiente a la mano de la princesa Terremoto y estoy dispuesto a afrontar todas las pruebas a las cuales ella quiera someterme. ¿Voy bien, gran duque? Va muy bien, pero no os gastéis con un guardia, no sirve. Tenéis razón, haznos anunciar frente al gran rey ñoqui. Un momento, caballeros. Yo puedo daros algo que os hará muy feliz. ¿Tú? No os ríais, caballeros. La princesa os hará una adivinanza. Si acertáis, os casaréis con ella. ¿Y con eso? En este papelito blanco tengo la solución. Decidle y la princesa os pertenecerá. La verdad, el que no arriesga no gana y comprobar no perdemos nada. Muy bien, muy bien, dame el papelito. Tomad, un momento. Vos no sois el caballero blanco, ¿no? No, soy el gran duque salamino. Ah, bueno, está bien, tomad. ¡Dame el papelito! Un momento. Vos no me estarás mintiendo, ¿no? Yo no miento. ¡Dame el papelito! Ah, bueno, está bien, tomad. ¡Un momento! ¡Vos estás sola mía! Mire que puedo perder mi trabajo, años de antigüedad, aportes a la obra social de los guardias, la OSG... Mi nombre es guardia. James Guardia. ¡Se basta! ¡Dame el papelito! Quiero ver al gran rey ñoqui y a la princesa Terremoto. Está bien, pasad, entrad y la princesa os pertenecerá. Lo hice bien. ¿Lo hice bien? Bueno, lo importante es que lo hice, ¿no? ¡Ah, del castillo! ¿Quién es? El Caballero Blanco, su padre, el rey Calandraca y su escudero, Papanatas. ¡Más Papanatas serás vos! No, no, no. Yo soy Papanatas el escudero. Me llamo así, Papanatas. Bueno, está bien. ¡Entrad! Caballero, caballero, caballero. Caballera. Antigripal. Discúlpeme. Discúlpeme, pero ¿quién es esa bella dama? Es una esclava oriental que le robé al rey de los moros en mi última conquista. Ah, pero qué hermosa. ¡Ahí va la bala, tajada! ¡Uh! ¿Qué me dijo? Le dijo que usted es un muchacho muy apuesto, pero que no le gustan los piropos. Vengo a casarme con la princesa. ¡Haznos anunciar! Bueno, está bien. Pasad, entrad y vuestro turno, esperad. ¿Turno? ¿Cómo turno? No. Eso significa que los duques nos ganaron de mano. No importa, los últimos serán los primeros. Adelante y ánimo, hombre. Venga, vamos a entrar, vamos. Vamos. Pero qué hermosa. Espera. ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué ves el porvenir? Pues sí. ¿Qué ves? Ay, hombre, cuánta mano. A ver. ¡Oh, no, 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 no puedo decirlo, no puedo, no puedo. Es terrible. Pero, ¿qué ves? ¡Un dragón! ¡Eh! Yo pensé que era algo para darnos miedo. ¡Un dragón! ¡Ay, que tenéis miedo! No, que va, si nos encantan los dragones. ¡Nada de cobardía, señores! ¡Adelante! ¡Ay, equipo! ¡Que somos tiburones! ¡Ay, pero qué hermosa! Besadme, dulce esclava. ¡Abarajada, agarrada, guardada! ¡Pero qué beso! Ya está, ya está, ya sé, ya sé. Y creo que yo me enamoré. ¡Ay! ¡Me viene el dedo chiquito! ¡Ay, qué dolor terrible! Os digo, su majestad, como hada madrina de su hija, que usted debe desconfiar del ministro Triquiñuela. No, Triquiñuela es mi mejor amigo y no me convenceréis de que trama algo en mi contra. Pero qué cabeza dura, si mi hada lo dice, por algo debe ser. No, señor, Triquiñuela es un buen ministro. Bueno, sos convenceréis de lo contrario y espero que no sea demasiado tarde. Ahora hay otro tema del cual debo hablaros. Mis pretendientes de hoy. ¿A qué espantosa prueba lo someteréis? A ninguna, solo una adivinanza. El que la acierte, mi mano. ¿Cómo es posible que os hayáis levantado tan desconocida? No le haréis escalar un palo enjabonado, ¿no? O limpiar con la lengua el patio del castillo. O tirarse de la torre más alta y rebotar. No, padre, solo una adivinanza. El que la acierte, tendrá mi mano. Y el que no, deberá enfrentarse con el terrible dragón de la gruta roja. Esta es la adivinanza. No tiene cuerdas ni teclas, pero es música. No tiene alas ni pico, pero siempre está en los aires. Y ahora me voy. No quiero que mis pretendientes me vean. ¡Oh, su majestad, gran rey Ñoqui! ¡Oh, su majestad, gran rey Ñoqui! Atención. El que acierte la siguiente adivinanza será el dueño del corazón de la princesa. Pero el que no la acierte, deberá enfrentarse al terrible dragón de la gruta roja. La adivinanza es la siguiente. No tiene teclas ni cuerdas, pero es música. No tiene pico ni alas, pero está en el aire. ¡Mira qué fácil la campina! ¡No, la campana! ¡La campana! ¡No! El tonto del guardia se equivocó. ¿Y ahora qué hago? Ya sé, ya sé. Corro a avisarle a la princesa, sí. Corro a preguntarle a la princesa si la respuesta es correcta. Corro. ¡Y sí, ahora! Princesa, tenemos un problemita. Parece que el tontolín del guardia se equivocó. Ha acertado Salamino y ahora el pobre roblecito deberá enfrentarse al terrible dragón de la gruta roja. ¿Qué hacemos? ¡Ay, qué desastre! No sé, Ventolina, tú eres el ala madrina y a mí me preguntas qué hacemos. Bueno, mira, déjalo que vaya. Sí, déjalo. Sí. No, pero el dragón. El dragón es una bestia espantosa, una abominable fiera que habita negras grutas. Y nadie por más valiente que sea podrá vencerlo. Ay, Ventolina, vamos. ¿No estás exagerando un poco? El dragón se dará cuenta que roblecito está enamorado. ¿O acaso los dragones no se enamoran? ¿Un dragón enamorado? Sí, de una dragoncita con trenzas, que en vez de fuego eche miel por sus fauces. Vamos, Ventolina, el dragón se dará cuenta que roblecito lo hace por amor y no para hacerse el valiente. Así que déjalo que vaya, déjalo. Loca, loca de remate de todas mis ahijadas, es la más loca. ¿La princesa dice que la respuesta es? Sí. ¡Correcto! Pero no le dará su mano todavía, no. Solo le dará su mano si el caballero blanco no logra vencer al terrible dragón de la gluta roja. ¿Quién va a vencer al terrible dragón de la gluta roja? Este caballerito. ¿Te atreves? Me atrevo. Me muero. Te mueres. ¿Irás? Iré, yo venceré a ese dragón. Bien. ¡Ay, equipo! ¿Qué somos? ¿Qué somos mojarritas? Considero un honor daros la mano de mi hija. Aún no es suya. Prácticamente lo es, mi vida. ¿O acaso vos creéis que este jovenzuelo va a poder contra el terrible dragón de la gluta roja? Y ahora sí, caballeros, debo retirarme. Importantísimos asuntos de estado me aguardan. Duque Tracañote, todo sale a pedir de boca. No necesitaremos usar ese filtro mágico del amor. La princesa ya es mía. Ahora simplemente nos tendremos que poner en contacto con el duque Triquiñuela y ver cómo eliminamos al rey. ¿Qué amabais, truanes? ¡Uy, qué susto! ¿Dónde estabais? Detrás de las cortinas, como corresponde a los traidores. ¡Otro traidor, otro traidor! Llegáis justo a tiempo para enteraros de nuestros planes. Yo tengo un filtro mortal que convierte en aire al que lo beba. Se lo daremos al rey una vez que el duque Salamino se haya casado con la princesa y así podremos cambiar de monarca. Todo está muy lindo, pero... ¿Qué gane yo con todo esto, eh? ¿Por qué debo ayudaros? Díselo. Porque yo, mi querido amigo, cuando sea rey, os daré ese fabuloso castillo de cristal que tanto deseáis y que el gran rey Ñoqui os ha negado a regalar. No está mal, no está mal. Es un hermoso castillo, pero además... Quiero un título de príncipe y treinta bolsas de monedas de oro. Bueno, 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 las tendrás, las tendrás, ¿verdad? ¿O qué Salamino que las tendrá? ¡Qué idiotas! En cuanto tenga todo, los liquido y me hago rey yo. Estos dos se creen que yo soy un tonto, pero los eliminaré y me quedaré yo con el trono. Nunca vi dos tontos semejantes. Los eliminaré con mi filtrito. Seré rey y todo para mí solito. Muy bien, entonces, trato hecho. Todos para uno. Y cada uno para sí. ¡Síganme a los malos! ¡Síganme! ¡Primero unidad rey! ¡Me encantan los tintos! ¡Primero para todos! 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 ¿Está ahí? ¡Primero para todos! ¡Primero para todos! ¡Orgullosa y caprichosa! ¡Venceré al dragón! Y solo para demostrarte lo tonta y necia que eres. Y luego me casaré con la que amo. La más hermosa y dulce. La más modesta y dócil. Por ella sería capaz de hacer cualquier cosa Y ella me pidió que te enamorara, pero no lo haré Y venceré tus ridículas pruebas ¿Me estás escuchando, princesa terremoto? Ya lo oí, caballero Y déjeme decirle que es usted muy mal educado Además, soy una princesa Y no tengo nada que envidiarle a esa novia suya Que seguramente debe ser una pordiosera Venceré al dragón y luego ya hablaremos sobre mi novia ¿Me has oído? Ya lo oí, caballero desconsiderado Y le puedo asegurar Que jamás así me habían tratado Y usted me las va a pagar Porque para que usted sepa enamorado De su otra enamorada Nada me puede importar Por hermosa y dulce que ella sea No lo va a ser más que yo Eso yo no puedo asegurar Y usted lo puede comprobar No señor Ella lo es más Mucho más, mucho más Ella es ágil y hermosa Yo también Ella es ágil y graciosa Yo también Es divina y primorosa Ella es la más hermosa Y cuando canta Su voz me hace soñar Para ser usted no me conoce Y no puede prejuzgar Espere a conocerme Y es posible que su opinión pueda cambiar Porque en este juego que hemos inventado Los que juegan disfrazados No debieran ignorar Que si el amor rompa en el castillo Debemos dejarlo entrar Usted tendrá todo mi amor Si puede vencer al dragón Venceré Ya lo sé No por usted No sé No por usted Saberé Saberé Qué tonto es No sabe que su querida por Dios era Soy yo Lamento mucho Pero los voy a decepcionar Yo sé muy bien que los dragones Estamos hechos para asustar En los cuentitos que las abuelas suelen contar Echamos juego por la fauza Solo pensamos en devorar Pero no sé Quién lo inventó El cuento de nuestra ferocidad Pero no sé Pero no sé Quién lo creyó Que alguna vez hubo un mal dragón Lamento mucho Pero los cuentos son Eso son Yo soy un dragón sensible Me llamó Me llamó Sin hilo que Pamelón Pero no sé ¡Sí! ¡Sí! Música Lamento mucho pero los voy a decepcionar Porque soy un dragoncito que solo quiere vivir en paz ¡Ah! ¡De la cueva! ¡Sal de ahí, dragón piojoso! ¡Llegó tu hora! ¡Vengo a matarte! ¡Ja! ¡Otra vez! Estos principitos que se visten todo de lata porque quieren pelear conmigo ¿Sabes qué? No les abro y se van diciendo que me vencieron ¡Ja! ¡Te cortaré en pedacitos, dragón mala onda! ¡No! ¿Sabes lo que pasa? Que una vez que están adentro me corren, me pegan, me pinchan Me hacen daño ¡Te dejaré como un colador, bicho peloduro! ¡Oh! ¡Más pelodura será tu abuela! ¡Oh! ¡Te fuiste, eh! ¡Se re serpó, chabón! ¡Se re serpó! ¡Ja! ¡A este lo voy a atender personalmente! ¡No me conoce! ¡Ja! ¡No sabe que yo sé karate! ¡Que me enseñó mi primo Dragon Ball Z! ¡Ya! 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 ¡No podés pasar! ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Sí, sí. Te hago dos más y me quedo sin... ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¿Se puede saber por qué me corré? ¡Ah, para los dragones hablan! Por supu, ¡ah! Además yo sé varios idiomas. Hablo italiano, hablo portugués y si querés te pregunto en cordobés ¿Qué es lo que querés, negro? ¿Pero entonces hablás? Por supu. Hablo, canto, bailo. ¡Ah! Me estoy preparando para entrar bailando por un sueño, mirá. I know you want me. I know you want... Quiero ser el nuevo Dragonfort. ¿Pero eso quiere decir que no me vas a devorar? ¿Estás loco vos? ¡No! A mí me gusta otro tipo de comida, ¿entendés? Me gustan las milanesas, las hamburguesas, las papas fritas, la pizza. Lo que se dice, comida chatarra. ¡Pero me encanta! Justamente estaba cocinando. ¿Querés probar? Señora, hoy vamos a hacer para todos ustedes huevo frito. Por favor, si la cámara me acompaña a la cocina... Para hacer el huevo frito, lo primero que necesitamos es tener la hornalla encendida. La sartén U. Y, por supuesto, dos huevos fritos. ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡He venido a matarte! ¡Que he venido a matarte! ¿Qué pretende usted de mí? Lo siento, pero para poder casarme con la princesa voy a tener que matarte. Es una prueba que debo cumplir. ¡Ah, qué piola que sos! Vos te casás y yo me muero, ¿no? Tomás pa' vos, ¿no, querido? Así, ¿no? O nos casamos los dos o nos morimos los dos. ¿Cuál es el negocio que vos decís? ¡Ay, yo! ¡No! ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Te descubrí. Vení para acá. Vení, 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 vení. Mirá para allá. Hace ojitos. Sonreí. Ah. Estás enamorado. No, no. Sí estás enamorado. No, no. Estás enamorado... ¡No! Estás enamorado... ¡Estás enamorado! Estás enamorado... Estás... Te estoy diciendo que no, no estoy enamorado. Si estás enamorado... No estoy enamorado. ¡No estoy enamorado! statas enamorado... ¡Pero te estoy diciendo que no! ¡No, no! ¡Uh, dragón! ¡Uh, iu!... ¡Uh, iu... Uי, u versão... ¡ tránsa! ¡Ay, qué fuerza que tenés, nena! ¡Flojá con el tanonino! Lo que pasa es que... ...tengo un problema. Recostate que lo charlamos. Ahora sí. ¡Venemos un segundo! No es nada, no es nada. Ahora sí. Dígame... ¿Me? No, cuénteme. ¿Un me? ¿Dos me? ¿Tres me? ¿Cuatro me? ¿Cinco me? ¿Trece me? No, no, no. Te digo... ...que me cuentes qué es lo que te está pasando, entabas. No, no sé. ¿Lo que pasa es que...? 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 ...para casarme con la princesa voy a tener que matar... ¿Qué? 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 Es que el golpe me sacó así como la neuroma. Sí, se me dio cuenta. ¿Te lo digo, no? Sí. Para casarme con la princesa voy a tener que matarte a vos. Entonces, te mato a vos, me caso con la princesa y después me quedo con la que realmente quiero yo, que no a la princesa ni sos vos. ¿Cuántos problemas que tiene este chico? ¿Sabes una cosa, querido? Me caíste muy simpático y por eso te voy a ayudar. ¿Sí? Ya sé. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Una gran idea! ¡Una idiota! ¿La princesa? No, la idea que se me ocurrió. Mirá, tenemos que hacer como que estamos peleando. ¿Entendés? Al escuchar afuera que hacemos, que nos peleamos, afuera van a querer que estamos peleando, pero no, no vamos a estar peleando. Tenemos que hacer ruido, escándalo. Tenemos que hacer barulio. ¿Entendés? Barulio. El dragón soy yo y lo digo como quiero. Barulio. Entonces, lo que tenemos que hacer es el escándalo, ¿entendés? Vos tenés que gritar. Tomá, tomá, dragón. Tomá. Te voy a reventar la cabeza. Tomá. Tomá. Yo te digo, ¡eh! No, principito, por favor. No me pees, eh. Sí. Tomá, bestia pestosa. Eh, loco. No te vaya boca, eh. Tomá. Pram. Plum. Klim. Krush. Nada, Krush. Nada. Prefiero gaseosa. Tomá, dragón. Te daré tu escarmiento, ¿no? Consarmiento. No, loco. Entonces, nosotros hacemos un barulio y afuera van a pensar que estamos peleando. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Un barulio. ¿Vos harías eso por mí? ¡Ah! Como que me llamo Cirilo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No. ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo en mi nombre? No, no, no. ¿Te estás riendo en mi nombre? No, me acordé. No, te estás riendo. No, te estás riendo. ¿Cómo te llamas, vos? El caballero blanco. ¿Qué sos? ¿Promotor de jabón en polvo? ¿Qué onda? Yo no me río, vos. No te ríes de mí, yo no me río de vos. Respetémonos. Respetémonos. Si vamos en el negocio, respetémonos. Vos sí que sos un dragón bueno. Nah. Sí, sos un dragón muy bueno. Nah. Pero sí, sos un dragón bueno. Nah. ¿O no que es un dragón bueno? Sí. ¿Es un dragón bueno? Sí. Él no contestó. No, 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 no me mientas. Te estaba mirando. ¿Vamos a hacerle al... ¿Le damos una chance o lo sacamos de la sala directa? Sí. ¿Hacemos parar mejor? Paraste. Sí, perdón. Y más vale que conteste porque te quemo los pocos pelos que te quedan, ¿no? ¡O no que es un dragón bueno! Sí. ¿Vos qué dijiste? No te vas a ver el sapo Pepe. ¿En serio piensan eso de mí? ¿Es un dragón bueno? ¡Sí! Estoy emocionada. Estoy emocionada. Opa, opa. No, no. Uh, uh, uh. ¿En serio pensás que eso es bueno? ¡Claro que sí! Acompáñame en mi tema. ¿Bueno? ¡Música maestro! Soy un dragón llamado Sirilo que papelón Y los que están enamorados son mis amigos de corazón En los cuentitos que las abuelas suelen contar Echamos juego por la fauza y solo pensamos en devorar Pero no sé quién lo inventó Tú eres un ángel No, soy un dragón Pero no sé quién lo creyó Te llamas Sirilo ¡Oye papelán! Hoy los contitos sí que tendrán su confirmación Como en aquellos cuentos el caballero vence al dragón ¡Ahora sí! ¡Hace ruido, escándalo! ¡Barullo! ¿Cómo es? ¡Barullo! ¡Barullo! ¡No! ¡No, no, no! No, no, no... No, no... No, no... ¡Tal seguro de la sala! ¡A pelear! ¡Y a comer! ¡Sí! ¡Hace ruido, dale! ¡Eh! ¡Ay, caballeros! ¡Sí! ¡Ay, caballeros! ¡No, caballeros! ¡No! ¡Toma! ¡No, caballeros! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Salud! ¡Más el top! ¡No! ¡No sabía quién es de la gloria! ¡No, caballero! ¡Ven aquí! ¡Sal, caballero! ¡No! ¡Sal! ¡No! ¡Sal, caballero! ¡Y ahora, dame esa pata! ¿Qué? ¡La pata! ¡No, la pata no, loquito! ¡Te arrancaré esa pata! ¡No, la coja que es renguito! ¡No! ¡Dame esa pata! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dramón! ¡Ahora haré un movimiento que te dejará en lado! ¡Eh! ¡Te dejaré en lado! ¡No! ¡Para un cachito! ¡Hola, chungo! ¡Sí, mandame dos cuartos! ¡Y tolerado! ¿Estás bien? ¡Sí, buenísimo! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vamos a terminar con esta farsa! ¡Sos un dragón bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muere dragón repelente! ¡Sí! ¡Me muero redepende! De repente... ¿Qué comiste? Pará que te lo hago en cámara lenta. ¡Aceline! ¡Voy a recordar! ¡Aceline! 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 ¡Hijo mío! ¡Mi abo ha vencido al dragón y será el elegido de la princesa! ¡Ay, maldición! ¡Esta vez hemos fallado! Probaremos con los filtros. Duques, sed buenos perdedores y quedaos para la fiesta de compromiso de mi hija con el Caballero Blanco. ¡Por supuesto que nos quedaremos! ¡Para eliminar unos cuantos! ¡Disfrutaremos de un gran banquete con nuestros filtros! ¡De una fiesta llena de dinero! Caballero Blanco, acompañado del castillo, daremos la noticia a la princesa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, guapo! ¡Buena suerte! ¡Ah! ¡Pero qué hermosa! ¡Toma! ¡Uy! ¿Se siente bien usted? Sí. Tranquilo, tranquilo. ¡Ahora sí! ¡Se fueron todos! ¡Al fin! ¡Soy libre otra vez! ¡Yo soy libre! ¡Yo soy libre! ¡Dragón! 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 ¡Guau! ¡Te asustaste, eh! ¡De todas las funciones es la primera que gritó un desgarrador! ¡Pensé que se quedaba ahí! ¡Claro! ¡Con los pantujos era como un trojudo que se te abría encima! ¿Estás bien vos? Yo sí. ¿Vos estás bien? ¿Querés ir al baño? No. ¿Es perdonado? ¿No? ¡Uy! Nos va a mandar una carta como él. No podía irme sin agradecerte. No, no se pasa. Sí, sos un dragón muy bueno y de ahora en adelante diré maravillas de los dragones. No, no se pasa. ¡Pero sí! No, no, no te fuerces, no te fuerces porque la gente no te va a creer. No, no te va a creer, no te va a creer. ¿Por qué? No, porque viste que estamos encasillados como que somos animales malos, viste. No, no. La gente ya no nos cree. Y eso es que hicimos todo lo posible para decir que somos buenos, viste. Mandamos cadenas de mails, todo. Abrimos un Facebook. ¿Qué? Un Facebook. Ah, Facebook con las caritas, viste, así. ¿Tampoco? No, con un primo mío compusimos una canción esa que dice Te quiero yo. ¿Estás pegadito? No, perdón, no nos querés, no nos querés, no nos querés. Estamos catalogados así como... Ya, viste, como animal mitológico malo. Eso es ir a fuego, que vuela. Mirá lo que soy. ¿Te parece que puedo volar con esto? Carreteo como 10 kilómetros y no, no, no. Así levantó, así levantó el piso. Como mucho. ¿Y el fuego? No, la última vez que tiré fuego, mirá, me prendí fuego toda la cola. Chegueme acá. Che... Pero a mí sí me van a creer. Claro que sí, a mí me van a creer porque vos sos un dragón bueno. Ah... Sí, sos un... ¿Es un dragón bueno, sí o no? ¿Es un dragón bueno, sí o no? ¡Sí o no! ¡Sí! Sí, dijo. ¡No! 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 ¿Me acompañás sin mis temas final? Sería un placer. ¡Maestro! ¡Música! Este dragón es un dragoncito sensacional Y lo echabuco por las fosas y serles un monstruo fenomenal Pero no sé... No sé quién fue... ¿Quién fue el que así mintió? Y tan mala fama les creo Lo que yo sé... Lo que yo sé... Que me encontré con un dragón... Llamado Cirilo... ¡Uy! ¡Qué papelán! Este dragón es un dragoncito sensacional... Y lo que están enamorados son sus amigos... ¡De verdad! ¡No! 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 Debemos trazar nuestro plan con mucha precisión! ¿Habéis traído los filhos? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los tengo... Muy bien... En este frasquito plateado se encuentra el filtro mágico del amor... Toda persona que lo beba se enamorará de aquel quien se lo sirva... Y en el frasquito negro está el filtro de la muerte... La persona que lo beba se evaporará en el aire... Muy bien, entonces, ¿ha quedado claro? El filtro del amor en la copa de la princesa... Y el filtro de la muerte en la copa del rey... A no equivocarse... ¡Dejadme a mí! ¡No me equivocaré! ¡Ah! ¡Yo los pondré en la copa! ¡No se discute más valiosa la mino, eh! ¡Yo lo puedo poner! ¡Yo lo puedo poner! ¡Yo lo puedo poner! ¡Silencio! ¡Aquí hay alguien escuchando detrás de las cortinas! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y quién es este esperpento? ¡Ja! ¡Esperpento! ¡Esperpento! Soy la bruja Tortugonia. ¿Cómo os va, duque Salamino? ¡Tortugonia! ¡Qué placer! ¡Ay, Salamino! ¡Cada día más divino! Ya que eres tú la inventora de estos filtros, serás la encargada de ponerlos en las copas. ¡Ay! ¡Con sumo placer, gran duque! ¡Vos merecéis ser rey! ¡Y mucho más! ¡Salamino, mi vida, seré tu reina querida! ¡Ahora os dejaremos sola para que pongas estos filtros en las copas! ¡Hazlo bien! ¡No te equivoques! ¡Mi huevito de codorniz! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Al fin me casaré! ¡Y la novia más espléndida del mundo seré! ¡Divaliobene! ¡Roja y Ju! ¡Ich liebe dich! ¡Te amo! ¡Duque Salamino! ¡Y con este filtro serás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi esposo! ¡Mmm! �� hace así, más fe hace allí! ¡Y mis padres me dijeron, brosa, serás para bratures estudiarás! Muchos libros me hicieron leer Con juros, recetas y yuyos del mal Yo no quería, le juro a usted Pero de bruja me recibí Siempre un novio soñé con tener Ya tengo mi oportunidad Con ese filtro de amor Que pondré la copa de sal a vino Lo enamoraré y le haré mi voz Cuando me case dejaré de ser Tan fea y tan bruja como usted, bebé Las brujas tienen una ilusión Que alguien se pique en su corazón Sí, sal a vino Qué suerte que me estás en mi camino Las brujas tienen una ilusión Que alguien se pique en su corazón El filtro del amor en la copa de sal a vino Y el de la muerte Me lo guardaré Que no quiero luto En mi boda ¡Papá! ¡Me voy a casar! ¡Estoy tan contenta! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un dragón que se ha robado todo. ¡Tontos! ¡Retontos! ¡Se han olvidado las copas sucias de la fiesta de ayer! ¡Ay, esta mucama! ¡Y eso que está en blanco! ¡Dadme copas limpias! ¿Dónde están las copas? Tengo que encontrar unas copas para ponerles un poquito. ¡Ahora sí! Antigripal trivalente. ¡Pero qué hermosa! ¡Hice arroz! ¡Lo hice para vos! ¡Yo soy Dayana Ro! ¡Y además canta! ¡Ey, guardia! ¿Y hablas mi idioma? ¿Cómo es eso? Mmm... Curso a distancia por internet. ¡Ah, pero qué muchacha ante la gente! ¡Ey, guardia, dime! ¿Qué? ¿Son esas las copas para las fiestas? ¡Estas son! ¿Y cuál será la del duque Salamino? La roja con foma de ocho. ¿Y la de triquiñuela? La negra con foma de tubo. ¿Y la de tracañote? La tul con foma de cali. ¿Y la del rey? La dorada con foma cuadrada. ¡Ay, hombre! ¡Pero qué bien que hablas andalú! Sí, es que yo ando a lú, ando a pil, ando a vela, ando a lo que sea. ¡Un momento! Sí. ¿Pero a qué vienen tantas preguntas? Mmm, es que tengo un filtro de amor y quiero enamorar a alguien. ¿Y quién enamora a alguien? ¿Y se puede saber a quién? ¡Ay, no! ¡Que eso es un secreto! ¡Pero prometo decirte que no se cambia de dueño las copas! ¡Ja, ja, ja! Con que el viejo truco de cambiar de dueño las copas. ¡Ja, ja, ja! No entiendo. ¡Ay, hombre! ¡Pero qué tonto eres! ¡Ay, cómo que te confundes y cambia de dueño las copas! ¡Le das cada una la copa equivocada! ¡Es así! La azul con foma de cali al rey. La dorada con foma cuadrada a triquiñuela. La negra con foma de tubo a tracañote. Y la roja con foma de ocho. Pues que la rompes en el suelo, ¿vale? ¡Ajá! Solo así te diré quién es mi enamorado. Bien. Y te conviene obedecerme, guardia, porque mi enamorado eres. ¡Ay, pero qué tonta soy que casi se le escapa, hombre! Que casi se le escapa, hombre. ¡San Solomín! ¡San Solomón! ¡Aquí viene el melón con jamón! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso qué quiere decir? Eso es hasta la vista en mi idioma. ¿Eh? Hará lo que te dije, guardia. ¡Sí, sí, lo haré! Ya me di cuenta de todo el enamorado, ¿sabes? ¡Adiós, buen hombre! ¡Y buena suerte! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ay, no lo quiero ver, eso no! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Ahora sí! ¡A desbaratar el plan de los duques! ¡Los filtros maléficos harán que estos canallas! ¡Pero un momento! ¡Pensándolo bien! ¿Y si el guardia se equivoca? ¿Pues que parece medio tonto o no que es un tonto? ¡Sí! ¡Es un tonto retonto! ¡Es más seguro que utilice el veneno que tengo en este anillo! ¡Y lo ponga yo misma en la copa de salamino! ¡Triquiñuela! ¡Y trae cañón! ¡Después sigue el veneno! ¡Ey, guardia! ¡Ven pa' aquí, hombre! ¡Ardenes! ¡Hermosa! ¡Que he cambiado de idea! ¡Sírvele a cada uno la copa que le corresponde! ¡Vale! ¿Y el filtro del amor? Mmm... ¡Que no tengo otro vaso! ¡Que te daré a su debido tiempo, guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, buen hombre! ¡Y buena suerte! ¡Hasta la vista, baby! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Mua! 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 ¡Sa! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Tú eres la reina de los Efecios! ¡Eres mala! ¡Muy mala! ¡Muy mala! ¡Cállate! ¡Y pon la otra pata que siempre te equivoca! ¡Adi! ¡Tonto! ¡Ahora sí! ¡Shh! ¡Todo arreglao! ¡Y un poco tiempo! ¡Sa! Hermosa… ¡Mmm! ¡El gran rey cioqui, su ministro triquiñuela y toda la corte, para celebrar el compromiso de la princesa Terremoto, con el caballero blanco! ¡Los grandes duques Salamino y Tracañote! El caballero blanco, su padre el rey calandraca y su escudero pavarada, hermosa, y que siga ese aplauso porque ya llega la princesa terremoto y su madrina el hada, vento, vento, vento lino. Estamos por comenzar a la fiesta de compromiso de mi hija con tan valiente caballero. Atención, guardia, hay quórum, entonces todos a beber y brindar por los novios, guardia, a servir. Sí, como era, quién para cuál, cuál para quién, la azul con forma de cáliz para el rey ñoqui. ¡Ay, no, no, hombre, no! ¿Dónde está el filtro del amor? ¡Estoy enamorado! ¡Me voy a beber todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí su majestad! ¡Esta es la copa del duque tracañote! ¡Mentira! ¡El guardia me la dio a mí! ¡Alto! ¡Alto! Silencio y orden Orden aquí, orden allá Que soy el rey ¿Cuál es el motivo de todo este alboroto? ¿Qué contiene esta copa? ¡Filtro! Pero, tranquilos, porque con mi varita mágica Lograré que queden sin efecto todo lo que estas copas puedan contener Ahí voy, ¿eh? No, no Bueno, voy por allá, a ver No, no Por fin, por fin, voy No, ¿eh? No, parece que se rompió Recién cuando se rompió No sirve para nada Me pregunto si alguna vez sirvió para algo Hay algo más sencillo Volcaré el contenido de la copa en esta planta Y veremos qué sucede ¿Qué sucede? ¡Afrío! ¡Afrío! Veneno ¿Entonces será cierto que alguien tramó algo en mi contra? Desconfíad de los extranjeros, majestad Evidentemente el caballero blanco no es de fiar Evidentemente al eliminar a Samoso se quedaría como rey Y evidentemente eso seduce a cualquiera Evidentemente ¿Qué insinuáis? Que habéis querido eliminar al gran rey Ñoqui Un momento Sé de vuestros planes, duques míos ¿De qué planes estáis hablando? De los que jamás te hice la taberna del gato chueco Y lo sé Porque no soy ni más ni menos que la pobre cordiocera que ayer Reclamó a Silva allí ¿Vos? ¿Yo? Y mi tía El hada Ventolina El hada más inútil que jamás hayas conocido ¿Vas a negar lo que yo misma he oído, Saladín? Aprovechando esta discusión, yo me esfumo ¡Ayúdenme con Triquiñuela que se me escapa! ¡Alto, tengo a Triquiñuela! Aprovechando la confusión, huyamos por la izquierda Esta huida os ha delatado a los tres traidores a la cárcel con el... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! Otra vez me quedé sin novio Pero qué bruja más desgraciada Bueno, tranquila Yo tampoco soy un genio como Ada Eh... Eh, su majestad, su... ¿Eh? Debo deciros que yo no soy el caballero blanco No, él no es mi padre, él no es mi jodero Y ella no es mi clava ¿Cómo? ¿Otra patraña? Sí, pero esta es por amor Él es un joven leñador Ellos son dos juglares y ella una gitana Y yo me escapaba siempre del castillo y pasaba las noches en las tabernas Tanto te aburrías Tanto Por eso me divertía torturando a mis pretendientes Pero eso se acabó Amo este leñador y voy a casarme con él ¡Ah! Ah, no, 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 no Jamás permitiré que mi hija se case con un leñador ¡Lo prohíbo! ¡Ah, majestad! ¡Sois aburrido! Estáis muy cómodos aquí en vuestro castillo de naipes Pero esos castillos se derriban de un soplido Ya lo viste y todo lo que os rodeaba era traición y mentira Y ya que estamos desmintiendo debo deciros que ¿Qué va a decir? ¡Yo no maté al dragón! ¡No! ¡No! ¡Él no es feroz, ni malo, ni nada de eso! Él se hizo pasar por muerto Para que yo me pueda casar con la que amo ¡Ah! Ya no se puede creer en nada ni en nadie Ni siquiera en dragones ¿En qué se puede creer? Mire, majestad, en nada que esté encerrado entre estas cuatro paredes Ni en hadas, ni en dragones ¡Creed en el bosque y en la plaza! ¡En el baile y en el canto! ¡Al boroto y ven para el último cuadro! El canto, el baile, la casa feliz En eso se puede creer Y es lo que todos deben hacer Es lo que nos hace ser felices Sentir cosquillas En las narices Andar por los aires Baby, soñar Por eso pedimos al rey Que olvide ya su seriedad Que si lo quiero rodear es falso Vuelva a ser niño otra vez Que si lo que lo rodea es falso Vuelva a ser niño otra vez En una casita de un bosque feliz Así muy juntitos vamos a vivir Con un dragoncito muy servicial Que nos hará el favor muy especial De hacernos gracias todo el día Porque es un dragón fenomenal Las alas y las lujas ya no existirán Y en días buenos se convertirán Vendrá a la casa a tomar el té No habrá que asustarse nunca más Ni de un filtro, ni de un dragón Ni de la oscuridad El cuento termina por cierto muy bien La princesa, el leñador, el rey La gitana, el hada y el dragón La brujita, los trovadores Han castigado a los traidores La moraleja no puede faltar En esta oportunidad Chicos, no tengan miedo de la oscuridad Ni de mamá, ni de papá Siéntanse felices Porque chicos son Se los dice un dragón Siéntanse felices Porque chicos son Se los dice este bello dragón Se los dice este bello dragón Se los dice este bello dragón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!